hola chicas chicos como estamos bienvenidos una vez más a mi canal por cierto hay chicas hoy estrenar esta camiseta sé que tengo que hacer los outfits pero esta es una que me encanta bueno llevo mi collar que me regaló mi marido para mi cumpleaños pero es este tipo de camisetas tan chulas que parece que llevan una chaqueta así como un estampado print pero un estampado print en print 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 pero en color turquesa hoy como mola maquillaje como podéis ver máscara de pestañas y poco más pero yo normalmente no hago reviews pero en esta ocasión tenía que compartirlo con vosotras porque es que me está yendo genial veamos un desmaquillador de ojos de tres en uno que yo la verdad no nunca le ha dado mucha importancia a estas cosas porque siempre he sido de lavarme la cara con agua y jabón y luego mis tratamientos normales pero nos ha pasado una cosa rarísima en barcelona bueno nos está pasando una cosa muy rara la humedad llevamos con una semana con un frío de narices estando incluso a la noche cuando yo plego estamos plegando sobre tres grados más o menos pero la humedad no pasa de un 38% cosa muy muy rara en barcelona que pasa que nuestras pieles las de aquí no están acostumbradas a esta a extrema sequedad de hecho en el pelo se nota necesito ponerme 200 veces que bueno lo que os explicaba en galicia que no es lo mismo estar aquí que estar en madrid de tal manera que mis labios parecen culitos de mono muchas veces porque los tengo cuando salgo de trabajar y yo a mi casa mira al final del vídeo no sé si ponerme porque me pasó que llegué a casa el otro día y llevaba un de estos que son crema de cacao pero con el de color así fucsia entonces yo pues me escocían porque no es que tenga muchos metros desde mi tienda hasta donde yo llego al coche no pero ese trozo hacia un aire seco al que yo no estoy acostumbrada normalmente hay aire húmedo bueno de hecho no hay aire hay siempre humedad y tengo los labios que no hay manera así que que me cogí el típico crema de cacao pero de color rosa me morré así popopo y bueno no os digo cuando me vio mi marido me decía pero te quedas echado en la cara bueno a lo que vamos voy a tapar el nombre pero lo voy a decir no voy a ser porque esta gente es la repera es de bichy vale es el 3 en 1 es un agua michelar pero es un desmaquillador para los ojos chicas que bien va y primero porque os voy a decir una cosa cuando compres algún producto leer primero antes de comprarlo y todo incluso leer los componentes porque sabéis porque va también 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 y su curso para el invierno para desmaquillar suavemente con un algodón y yo llevo como dos días que no me lavo la cara con agua con jabón porque de verdad que es que en serio que es que hace es que tiene una piel muy seca bueno pues hay una rosa que se llama rosa gallica sí rosa gallica que es un descongestionante fabuloso que es un rana es un retencia retiene calma bueno yo leí es decir cómo puede ser que esto me vaya también la etiqueta con el nombre es de bichy y además como me parece que el distribuidor oficial está el fabricante creo que es colombiano argentino no sé qué seguro que de bichy encontraréis por todas partes joder pero va bueno es líquido no tiene nada especial pero es que incluso echándonos así en las manos así sin algodón ni nada es que ya me hidrata se desmaquilla en los ojos con ellos no os lo podéis ni imaginar solamente empapáis un algodón los lo vais retirando poco a poco y luego ya le veis a toda la cara son descongestionante para pieles irritadas que pasan por el frío de verdad o sea yo no he probado ningún igual y agua michelar he utilizado pero y los tres en uno no creo mucho siempre he tenido como un tema aquello de para salir del paso claro yo lo tenía para salir del paso cuando muchas veces en el calor del verano pues muchas veces a mitad de tarde o antes de grabar un vídeo me quitaba el sudor el calor y me volvía a maquillar sí que me daba cuenta de que después de haberme quitado con el desmaquillador este el maquillaje pues como que luego la piel no hace ni siquiera falta poner una base hidratante porque es que ya en sí misma el mismo tónico su lección michelar como ahora se dice pues es súper súper hidratante y es súper súper descongestionante no me acuerdo lo que me costó pero yo la tenía aquí apalancadita y yo empecé a leerme ayer bueno hace dos días mejor dicho empecé a leerme los componentes y saber por qué me iba tan bien así que digo coño claro es que la rosa que os he dicho la rosa la rosa gallica se utiliza muchísimo en cosmética aparte que también se utiliza para para propiedades curativas pero en cosmética se le pone a muchos productos que no sabemos ni siquiera que lo llevan no sé si habrá algún tipo de aceite de rosa gallica no lo sé porque no lo he leído no leído suficientemente sobre esta variedad de rosa pero como calmante y demás con razón yo notaba que los ojos incluso para las lo que son las venitas que van alrededor de los ojos los capilares va genial resulta que yo estoy estaba utilizando una cosa que la voy a la mitad de las veces no sabemos por qué nos van tan bien y es porque no leemos sobre ello chicas de verdad os lo aconsejo si en el lugar tapó las letras para que aquí youtube no me dé por saco pero es de bichy el 3 en 1 no se hace falta ni limpiadora ni nada más de zona piel preciosa sobre todo os lo garantizo porque en zonas donde haya sequedad es decir madrid el centro de españa y demás porque yo con una humedad de un 38% en barcelona esto hacía años que yo no lo vivía de tal manera que salgo a la calle hace frío pero me arropo y no noto humedad pero claro necesito kilos y kilos y kilos de crema hidratante estar todo el día con las manos se me secan cosa que ya os digo como siempre que en barcelona no es muy habitual bueno que viva la sequedad del ambiente porque además el sistema nervioso funciona mejor y el mío está que se sale es que se sale chicas chicos chicos que para vosotros también vale aunque no os maquilléis pero sabéis lo que bien va después del afeitado esto mortal os afectáis con la piel delicada os dais un poquito con este tónico y luego os ponéis vuestra crema habitual genial os lo recomiendo incluso como tónico para después del afeitado un besito y como siempre yo enseño mis morros por favor Gracias.